¡Hola, hola! Soy Clau y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero platicarles sobre las seis cosas que más me impactaron la primera vez que pasé un invierno en Montreal, Canadá. Como muchos de ustedes sabrán, Canadá es un país que se caracteriza por tener inviernos muy fríos, sobre todo en la provincia de Quebec, donde se encuentra la ciudad de Montreal, ciudad que he visitado durante el verano y durante el invierno. Pero debo confesarles que el invierno es lo que más me ha impactado, ya que yo vengo de la Ciudad de México y nuestro invierno no es nada parecido a un invierno en Montreal. Entonces, voy a comentarles las seis cosas que más me sorprendieron. Número uno, la ciudad subterránea. Montreal cuenta con kilómetros de establecimientos subterráneos. Puedes ir de compras, ir a la universidad, ir a hacer trámites en oficinas del gobierno y todo sin salir al exterior. Para mí fue impactante caminar kilómetros y kilómetros sin salir de la ciudad o saber que estaba en un punto y que si caminaba viendo tiendas, restaurantes, podía llegar a otro punto dentro de la ciudad. Esa fue una de las cosas que más me impactó. Cómo cambia la vida de tener actividades o eventos al aire libre a mover todo y hacerlo en espacios cerrados. La segunda cosa que me llamó mucho la atención fue la vestimenta. Cuando llegué, tuve que comprar un abrigo especial que aguantara temperaturas menos cero. Yo jamás habría estado abajo de cero grados o de cinco grados. Entonces fue impactante para mí tener que buscar un abrigo que te cubre totalmente, una chamarra. Una chamarra grande que te cubre y que permite que no entre tanto frío en tu cuerpo. También tuve que comprar un par de botas especiales para caminar sobre la nieve. Yo tengo mucho frío en mis pies. Soy una persona que sus pies son una parte muy fría. Entonces encontrar unas botas que me funcionaran fue un poco complicado, pero estando en Canadá fue muy fácil porque ahí durante la temporada de invierno en todas las tiendas puedes encontrar botas especiales para la nieve. Otra cosa que es muy importante y que es diferente a la vida en México es que para entrar a cualquier lugar debes dejar tu ropa en la entrada. Por ejemplo, si vas al gimnasio debes quitarte tu chamarra, quitarte tus botas, ya que están llenas de nieve, de sal o están sucias, entonces debes dejarlas antes de entrar y tu chamarra también porque es tan caliente que cuando entras a un espacio cerrado generalmente tienen calefacción y podrías morir de calor. Otros de los accesorios que tuve que comprar cuando llegué a Montreal eran unos guantes donde mis dedos no estuvieran separados. Yo conocía los guantes en los que tus dedos están separados y cada dedo está cubierto independientemente. Pero aquí, bueno, en Montreal usan los guantes en los que tus dedos están juntos para que de esta manera no tengas tanto frío. Otra de las cosas o de los accesorios que encontré en Montreal fueron los parches. Parches para no sentir tanto frío. Bueno, ya les dije que yo soy una persona que tiene mucho frío en sus pies. Entonces, encontrar estos parches para mí fue una maravilla porque puedes ponerlos en la planta, en tu planta del pie, ¿no? Es decir, donde pisas, ¿no? En esta parte del pie o, por ejemplo, también hay para las manos y puedes meterlas debajo de tu guante. De esta manera, por un tiempo determinado, que generalmente es un par de horas, este artículo o este accesorio va a emitir calor y tú vas a estar calientito. Tus extremidades van a mantenerse calientes. La otra cosa, la cosa número tres que me sorprendió en Montreal es que hay sal en las calles. Sí, sal. Porque es posible que con la nieve te resbales y caigas. Hay muchas caídas durante el invierno en Montreal. A mí me pasó, me pasó y agradecí tener una chamarra que me cubriera hasta las piernas porque de esta manera el golpe no fue tan fuerte y no me dolió. Pero, he escuchado historias de terror de personas que se han roto un hueso o se han fracturado alguna parte del cuerpo debido a una caída en la nieve. Otra de las cosas que me impactó fue el viento y las tormentas. El viento es súper, súper fuerte en Montreal. La verdad es que es un viento que es capaz de moverte, ¿no? Si tú vas caminando o estás parado en la calle, este viento llega y pega muy fuerte. Entonces, debes de tener cuidado al caminar por la fuerza del viento. También, me tocó estar en una tormenta, no fue algo muy grave, pero estuve en una tormenta de nieve y era impactante cómo mis pestañas estaban cubiertas de nieve. Cuando mi mamá me vio, me dijo, wow, ¿qué te pasó? Tienes todas las pestañas cubiertas de nieve. Fue algo impactante. La última y sexta cosa que me sorprendió de estar un invierno en Montreal es la cantidad de deportes que hay, deportes de nieve. La verdad es que yo creo que en Canadá es un país donde se practican muchos deportes. Intentan estar activos tanto en el verano, cuando juegan tenis, fútbol, u otros deportes al aire libre, pero en el invierno también tienen ciertos deportes. Por ejemplo, el hockey, que es uno de los deportes más importantes en Canadá y al cual recomiendo ir a un partido porque me divertí muchísimo en un partido de hockey al que asistí. Pero también tiene la oportunidad de tener pistas de patinaje naturales en los pequeños laguitos o en las fuentes que se congelan durante el invierno y ahí pueden patinar. Es increíble que muchos canadienses o quebequenses tienen patines de hielo para aprovechar lo que la naturaleza les da y patinar y tener un momento de diversión durante el invierno. Otros de los deportes que también son conocidos es el esquí ¿no? Es frecuente que vayan a esquiar y también hacer snowboarding o el surf de nieve. La verdad es que tengo muchas ganas de intentar este deporte para aprovechar de una manera diferente el invierno. Yo en México patinaba no frecuentemente pero llegué a patinar en pistas de patinaje sobre hielo artificiales y puedo decir que patinar en una pista natural es una experiencia totalmente diferente y para mí increíble. Espero que les hayan gustado estas seis cosas que me impactaron y que fueron diferentes para mí al pasar un invierno en Canadá así es que muchas gracias chao bye y recordad que con la suscripción premium de dreaming spanish podréis ver más de mil vídeos privados además recibiréis dos vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado además de varios beneficios más mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios v a m m Gracias por ver el video.